El discurso de odio tiene graves consecuencias en la vida de las personas. Profundiza la discriminación y la vulneración de derechos, especialmente cuando se dirige a comunidades históricamente vulneradas, como las mujeres, minorías sexuales y activistas de derechos humanos. El discurso de odio genera violencia y acoso directo hacia activistas, así como la autocensura de personas afectadas por miedo a seguir padeciendo este tipo de odio. Como personas que pertenecen a comunidades históricamente vulneradas, nos vemos obligadas a pensar muchísimo más en lo que compartimos en línea, afectando directamente la manera en la que ejercemos nuestro derecho a la libertad de expresión. Es común que, al intentar defendernos de estos mensajes de odio, nosotros terminemos infringiendo alguna política de las plataformas en las que ejercemos nuestro activismo, lo cual nos conduce nuevamente a la censura e incluso al cierre de cuentas. Tenemos que combatir los discursos de odio en línea porque estos afectan tanto a nuestra salud física como mental, de forma individual y colectiva.